Vamos a ver el verso 10 y bueno aquí pues comieron del fruto y Dios empezó a buscarnos y que hicieron cuando Dios vino a buscarnos para hablar, conversar, a veces un poco de como Dios. Se hicieron muy bien. ¿Se que? Se los comieron. Se los comieron. ¿Por qué se sintieron culpables? La culpa. La culpa. Por primera vez un ser humano sintió culpa y por no saber qué hacer por esa culpa prefirieron esconderse. Esconderse. Y dice también ahí que tuvieron miedo. Miedo. Dios les dice ¿pero por qué se estaban escondiendo? Y ellos dicen ¿qué? Tuvimos miedo. Terror. Terror. ¿Por qué les dio miedo? Justamente por esa culpa. Era el temor porque fueron cogidos habiendo hecho algo malo. Lamentablemente ni Adán ni Eva no tienen excusa. Aunque la mujer dice pues la serpiente me engañó. ¿Por qué no tienen excusa? Porque ya Dios les había dicho que no. De comer ya estaban. Ya Dios les había matido pues. Había hablado con ellos. Exacto. Dios les dijo que no. No. O sea no hay excusa para muchos seres humanos desgraciadamente. Y todo cambió a partir de ese momento. Todo cambió para el ser humano. De haber estado en el huerto del Edén en perfecta comunión con Dios. Desobedecieron. Y de repente ese gozo de estar con Dios en esa comunión se convirtió en un terror a causa de la culpa por el pecado. Quiero preguntarles algo. ¿Cuál fue ese pecado? La desobediencia. ¿Están de acuerdo? No es decir el fruto que hay alguien comido sino la desobediencia. La desobediencia. La desobediencia. Ese fue en pecado en pecado. Y aún así. Después de haber desobedecido y todo esto. ¿Qué hizo Dios? Dios lo buscó. Y le dio chance para confesar. Exacto. 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 Les dio esa oportunidad de confesar. Les hizo preguntas. Ese interrogatorio tenía una razón. ¿Y qué hicieron ellos? Buenas excusas. El pastor Valdemar nos llevó paso por paso esta tarde. Y dijo una de las partes importantes es que uno tiene que aceptar la responsabilidad por lo que hemos hecho. ¿Y después? ¿Y después? Confesaron. ¿Y después? Arrepentirse o cambiaron. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Se arrepintieron? ¿Confesaron? ¿Le dieron perdón? No. Nada. Nada. Por más que Dios les dio la oportunidad. No hubo el aceptar la responsabilidad de lo que acababan de hacer. Dios no esperó ni horas ni días para confrontarlos. Acababa fresquito de pasar. Y ni así. Ni así. O sea que aparte de la desobediencia. No reconocieron. No querer reconocer el pecado. No querer reconocer el pecado. Muchas veces los niños cuando les encontríamos en una falta. ¿Qué dicen? Oh no es que digamos no se trata de hacer tareas. Ay no es que la tenia estaba ofendida y no podía dejar de verlo. Yo le decía a veces eso a mi mamá. ¿Por qué la tenia tu tenia? Ay que la tenia estaba ofendida. ¿A quién más le echamos la culpa por las cosas que eres? A todos buscamos. Buscamos hasta la pared para echarle la culpa. Menos aceptar. Pero menos aceptar la responsabilidad que tenemos. Exacto. Echamos la culpa a alguien más. ¿A quién echó la culpa? Vamos a ver en el verso 12. ¿Y a quién más? ¿Y a quién más? Implícitamente. Yo indirectamente culpó a Dios porque dijo la mujer que me viste. Exacto. Como que si no me lo hubieras dado nada de la pasada. Exacto. Exacto. Es como un respetador. Sí. O sea a los dos les echó la culpa. Y la mujer le echó la culpa a la soquiente. La soquiente ya no tuvo nada de la soquiente. La soquiente ya no tuvo nada de la soquiente. Y ya no tuvo nada de la soquiente. Y ya no tuvo nada de la soquiente. Y ¿por qué la mujer dijo, la serpiente, me ha engañado? ¿De verdad la engañó? No. Y me ha engañado. Exacto. Exacto. Se dejó engañada. ¿Le interesaba parece la cuestión? ¿Ya la había traído de alguna manera? Esta parte de la escritura habla mucho a nuestros jóvenes porque ustedes, especialmente los que están aquí, los que están escuchando, no van a tener excusas. ¿Saben por qué? Hoy lo estamos hablando. Hay, 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 hay un libro en la Biblia, no me acuerdo, pastor, tal vez usted me pueda dedicar. Hay un libro en la Biblia que cuatro veces dice, miren que nadie les engaña. Satanás está buscando engañar, pero el sabio, una persona que conoce la palabra del Señor, el pastor o el hermano, hoy nos lo dijo, para crecer espiritualmente usted debe de conocer la palabra de Dios. Para que nadie les engañe, especialmente a los jóvenes deben de conocer la palabra de Dios, porque ustedes hoy están conociendo la verdad, la verdad. Bueno, vemos que la serpiente recibe una maldición y también la tierra recibe una maldición, pero Adán y Eva no reciben maldición. ¿Por qué? ¿Está bien? ¿Correcto? Sí, ella quería que ellos caigan, sí, los engañó, pero ellos no tienen excusa. Dios no les maldijo ni a Adán ni a Eva, sí maldijo a la serpiente, sí maldijo a la tierra, porque Adán y Eva ya estaban bendecidos. Acuérdense del capítulo 1, versículo 28, y esto vamos a ver en otras partes. Cuando Dios bendice, más tarde el nero les va a maldecir. Gracias. 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 Gracias.